Este fin de semana se realizaron las conferencias semianuales por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los protestantes no perdieron la oportunidad para alzar la voz, pero fue específicamente una mujer quien llamó la atención pues el sábado durante la sesión en el que uno de los consejeros de la primera presencia, Dallin Oaks, daba su discurso, gritó en tres ocasiones, no protejan más a los depredadores sexuales. Aquí el momento. Ahí vieron el momento en el que la mujer estaba gritando esas palabras ya mencionadas y la protesta de Crystal Legionaries resonó claro y fuerte en las paredes del recinto y se pudo escuchar perfectamente en la grabación que se distribuía a nivel mundial. Telemundo Utah habló con esta persona sobre los motivos que la orillaron a llevar a cabo tal acción y nos dijo que en muchas ocasiones ha escuchado historias de personas que fueron violentadas sexualmente y al tratar de buscar ayuda con autoridades de la iglesia no le creen o no se hace nada, lo cual le ha tocado el corazón y es por eso que decidió que era el momento de hacer algo para que las voces de esta persona fueran escuchadas. Recordemos que recientemente la iglesia enfrenta una demanda legal por parte de una ex misionera que acusa al expresidente del centro de preparación misional de haberla violentado sexualmente y según ella no ha recibido el apoyo que se requiere por parte de la iglesia. La activista Crystal Legionaries abordó ese tema con nosotros argumentando que él no creerle a la víctima o preferir desacreditarle son también muestras de protección hacia los depredadores sexuales. Mencionó que antes de realizar esta acción que ha captado la atención de los medios, pensó mucho, investigó si todo lo que planeaba hacer era legal, ya que muchas veces romper la ley cuando se hace activismo es muy sencillo y podría resultar en algo contraproducente. Ella estuvo aquí en los estudios de Telemundo Utah dándonos esa entrevista.